El único punto a tratar va a ser elegir el Consejo Electoral, que es el que va a lanzar la convocatoria propiamente de acuerdo a nuestros estatutos y ya será conformado por un presidente, un tesorero, un secretario y un vocal. ¿Confían ustedes en que será un proceso tranquilo, tomando en cuenta antecedentes del proceso anterior? Esperemos que sea un proceso tranquilo. De hecho, creo que parte del trabajo que se ha hecho en el comité que estamos dirigiendo es que prevalezca la armonía, sobre todo aquí en el interior del Mercado Poza Rica. Y pues esa es la invitación para quienes quieran participar y registrar sus planillas ya en los tiempos que marque el Consejo Electoral, que es el que va a determinar cuáles van a ser las reglas a seguir. Sobre todo que prevalezca la armonía para que se pueda seguir trabajando aquí en el interior del Mercado. ¿Quién asuma la dirigencia? ¿Qué retos se enfrenta? ¿Qué pendientes hay? Hay pendientes. De hecho, si vamos a cuantificar el avance del Mercado Poza Rica, yo creo que ya nos encontramos en una etapa de un 50% en cuestión de limpieza. No, más bien un 75%. Son 25 puntos que estamos ajustando. Ojalá que antes de salir en esta administración podamos certificar. Los proyectos eléctricos todavía faltan un aproximado de más de 300 medidores que se deben de regularizar. Pues llevar a cabo, ahorita se está trabajando también en la red de drenaje, de terminar lo que es en cuestión de red de drenaje. Y de llevar a cabo todas las normas a seguir para dar una mejor protección y seguridad a la gente que nos viene a visitar y trabajar con protección civil ya en los proyectos que ya se tienen planteados, como lo son la seguridad en las líneas de gas. Dirigir dónde serían los pasillos para las rutas de evacuación, señalización y los extintores comunitarios que están pendientes. ¿Cuántos son los comerciantes que podrán elegir a de nuevo comité y posteriormente a la nueva electiva? Mira, la capacidad del auditorio es de 300 locatarios. Pues ojalá suba, suba esa cantidad que es la que tiene la capacidad del auditorio. Desafortunadamente a veces cuando no existe un problema muy fuerte en el mercado posarrica, el comerciante no sube a las asambleas porque se siente tranquilo y seguro. Pero la invitación es de que todos participen, de que todos dejen un granito de arena y puedan dejar alguna mejora aquí para el mercado posarrica porque es el patrimonio de todos nosotros y sobre todo damos un servicio, no nada más a nivel local, el mercado es un mercado regional y pues hay que atender todas las necesidades que tiene para poder dar un mejor servicio. ¿Quiénes podrán contender? ¿Quiénes pueden contender? Pueden contender locatarios, propietarios que acrediten la propiedad, locatarios que hayan tenido ya algún cargo en alguna de las carteras de las administraciones anteriores como secretario general. Debe de ser una persona honrada, honesta, pues con bastantes valores para que pueda seguir dirigiendo aquí la administración del mercado posarrica. Y pues sobre todo no pertenecer a otro gremio. Dentro de los estatutos es muy claro que no pueden involucrarse gentes que pertenezcan a otro gremio, deben ser solamente asociados al mercado, a la Unión de Comercientes del mercado posarrica. Y pues esperamos que esta asamblea se lleve con armonía, vamos a tratar de dar pauta, pues a ser breves en cuestión de que también para que no salgamos tan noche y que la gente tome las decisiones que ellos quieran y necesiten. ¿Cuándo estaría ya tomando posición la nueva administración? Mira, el proceso se tendrá que llevar todo el mes de junio y la toma de la protesta del próximo comité ejecutivo tendría que ser el día 12 de julio como lo marcan los estatutos. ¿Participarán también algunos socios que estén dentro del padrón? Me imagino que hay algunos que no aportan con... Sí, mira, ya en cuestión de cobro o de regularización, el comité electoral puede determinar alguna cuota fija para que se puedan regularizar, porque sí, efectivamente, hay locatarios que solamente vienen cuando son las votaciones y ya de ahí no siguen colaborando con lo que son las mensualidades de 20 pesos aquí para seguir siendo socio, pero se les da facilidad para que ellos puedan regularizarse y participar para que ejerza su voto.